Los vecinos de Albacete están hartos. Las calles están muy sucias, tienes que ir mirando siempre para abajo para no estar pisando las cacas. Hay muchísimo por todo, por todo de los perros, pero los grandes, los pequeños, a medianoche, por el medio de la calle, por todo. Bueno, no están limpias, no. Muchas son las quejas que llegan a la redacción de El Digital de Albacete acerca de la presencia de deposiciones caninas en calles, parques o plazas de Albacete. La noticia publicada este miércoles, que se hacía eco de la denuncia de un comerciante harto de encontrarse desagradables sorpresas cada mañana a la hora de abrir su negocio, desataba en redes sociales cientos de reacciones que abrían de nuevo el debate. Si están sucias, sí. Yo tengo perras y las recojo. Me parece impensable. Si se ve a alguien que no las recoge, le llamo la atención. Está sucisima la ciudad, sí. Yo tengo perras, sí. Yo las recojo siempre, sí. La falta de recogida de las deposiciones de los animales afecta a la higiene y a la imagen de la ciudad. Te llevan razón. Los excrementos hay que recogerlos y desde luego hay gente que los deja ahí, es una cochinada porque todas las aceras van manchadas. Y también ocurre en las propias zonas de esparcimiento canino, donde de igual modo hay que recoger los excrementos. Pero está incluso, los recintos de perros están muy sucios todos. Fíjate que solo va gente con perros y tampoco los recogen. Para algunos colectivos, las deposiciones pueden poner en riesgo incluso su propia seguridad. Si se ve una me caí y si no va un hombre mayor levantarme me mato allí, allí me había muerto. Nada, para allí no pasaba nada y yo en el suelo. Y aunque es cierto que por las calles de Albacete podemos encontrar excrementos. Creo que no es tan mal. Creo que hay de todo. Yo veo que los recoge con una bosa y los tira. No todos los dueños de mascotas incumplen sus obligaciones. ¿Suele hacerlo? Sí, siempre, siempre. Es que me parece una falta de delicadeza. Ella hizo caca y yo la recogía a pesar de que estaba metida entre los sal de las plantas y tal. Yo la recojo porque eso es una falta de higiene y también hay que cuidar el ambiente, el medio ambiente. Yo llevo mi bolsita y cuando lo hace pues se recoge y ya está, no cuesta nada. Hay gente que no recoge, que no recoge las cacas y no hay cuidado con eso. ¿Tú llevas dos perretes? ¿Las recoges? Sí, claro. Claro que sí. Tengo que cuidarla y eso forma parte de los cuidados, de la higiene de los animales y de las personas. La ordenanza cívica de nuestra ciudad impone sanciones de 120 a 1.500 euros por no recoger las deposiciones de los animales de compañía. Poner a la gente que lo vigilen y denunciar. Bueno, yo pienso así. ¿Pero es suficiente? Es un problema de educación y de civismo hacia los demás. Es que ya no se puede hacer más nada. Tendría que ponerse todo el que lo ve y llamarle la atención y no dejar que lo haga. Los albaceteños tienen sus propias propuestas para atajar esta situación, que extienden a los orines de los animales. Los dueños están obligados a salir con un spray, como con detergente, para que cuando los perros hacen pis, pues también lo echen. Yo también estoy dispuesta a todo eso, pero también a cambio que los perros, por ejemplo, los dejan pasar a todos los sitios. Que aquí en España no los dejan pasar a ningún sitio. Facilitar algún dispensor de bolsas. También hay veces que vas con ella hasta que encuentras una papelera y vas mientras danzando y a la gente eso le da también pereza. Por encima de todo, los albaceteños consideran que... La educación de los dueños es lo que se debe aplicar a los perros, claro, la educación sobre todo. Y de esta manera poder disfrutar de unas calles limpias.